Como Amir, Oxfam y Aesid, han sido los tres enlaces como la mujer se pueda desarrollar en nuestra comunidad, porque ustedes saben muy bien que anteriormente estaba diciendo a la compañera que había mucho machismo, la mujer solo bajó, no podía levantar su cabeza, no podía hablar y poder decir que yo puedo, como hemos logrado desarrollarnos nosotros las mujeres y podernos valorar entre nosotros mismas, porque eso es uno de los desarrollos que Amir está dando los primeros pasos, porque nosotros anteriormente, cuando yo era joven, yo no conocía de Amir, mi madre sí estuvo en Amir, luego estoy yo y luego ya están mis hijas dentro de lo que es la red de jóvenes que Amir tiene, que los está capacitando a nivel de Amir. Se trae a las jóvenes de todas las comunidades y recuerden que este es un proceso, porque ahorita soy yo, mañana será nosotras, otra de esta junta directiva. Papa, zanahoria, allí vendemos lo que nosotros cultivamos. Lo primero que hicimos en la Amir como grupo que nos capacitaron con talleres, talleres de derechos de la mujer, derechos de los niños, como teníamos que estar organizadas, o sea que fue una educación que nos fueron dando bien así minuciosa y de allí empezamos como trabajar en los proyectos, así fuimos, fuimos haciendo nuestro emprendimiento y también haciéndole ver a nuestros esposos como era la manera de formarnos ahí en la Amir, entonces así fue como ellos se fueron como soltándonos, verdad, porque al principio pues fue bien difícil para nosotros, porque como los, usted sabe que casi la mayor parte de los hombres de aquí de la Esperanza Intibucá, pues el machismo, el alcoholismo y todo eso, ha habido sufrimientos en nuestros hogares. Gracias. 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 Gracias.